¡Hola! Bienvenidos una vez más a su cocina divergente. Hoy voy a preparar un queso guisado muy accesible y fácil de hacer. Voy a utilizar dos quesos panela, 462 gramos de chícharos drenados y lavados, un kilo de jitomate, cocido, picante al gusto, ajo al gusto, el pasote orgánico de mi huerta, pimienta al gusto, cebolla, sal y aceite de olivo. Empezaré por hacer la salsa, el espesor puede ser al gusto. Bien, ya tengo todo listo. El queso lo partí en pequeños bocados. Y de este lado ya tengo la pimienta molida con un poco de sal. Empezaré por calentar el aceite de olivo. Una vez caliente el aceite dejamos cristalizar la cebolla. Una vez que la cebolla suelte su aroma, agregamos la salsa. También voy a agregar la sal y la pimienta. No voy a agregar nada de sal, solo hasta el final para ver si me faltó. Agregue un poquito más de agua e incorporamos ya el pasote lavado. Dejamos hervir por unos 10 minutos. Una vez que hierve es momento de albergar el queso. Y los chicharos. Lo incorporamos bien. Dejamos cocinar por otros 15 minutos. Pasados los 15 minutos ya está listo para servir. Y así termina este sabroso queso guisado. Lo acompañaré con un arroz al vapor. Y gracias por acompañarme en una receta más. Los invito a hacerla, anímense. Es muy fácil de hacer y accesible. Gracias por acompañarme en otra invención más de Divergente Cocina Inteligente. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!